Nuestra invitada de hoy, Esther Cisneros Girardi, fundadora de la asociación Reconstruyendo Vidas, coordinadora del programa de navegación de pacientes oncológicos y sus familiares, asistente de epidemiología dentro del proyecto Perfil Molecular del Cáncer de Mama en Estado Clínico 2 y 3, supervisora acreditada por la Red Europea Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, fundadora de la Sena Gala Pasarela Reconstruyendo Vidas, ganadora de la presea Irene Robledo en la categoría de trayectoria individual en octubre del 2018, por su labor filantrópica en beneficio de los pacientes en situación de vulnerabilidad. Nuestra invitada de hoy, Esther Cisneros Girardi. Aquí tenemos una gran invitada, un aplauso para ella, gracias, gracias por estar con nosotros, Esther Cisneros, ¿verdad, Tere Alcalá? Así es, sí, pues yo feliz también de estar aportando mi granito de arena en la asociación de Reconstruyendo Vidas, ya te había comentado que Tereal se sumó a la causa, a ir aportando y a que descubran sus talentos y yo ayudo a darles clases a las personas sobrevivientes o a las que tienen cáncer, este, para que aprendan una manualidad y para que se sientan productivas. Qué bueno, Tere, qué bueno que, y lo mejor de todo que me trajiste a Esther. Sí, así es, porque trae una noticia súper bonita de algo que, que estamos muy orgullosos de que la hayan invitado y por lo consiguiente a mí también me tocó la invitación. Y vas para allá también. También vamos, así es. Bueno, ya para la próxima me llevarás a mí también. Esther, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Para qué te pregunto si estás muy bien? Ay, muy bonita. Muchas gracias. Tienes mucho ángel, Esther, por toda la labor que haces. Qué bárbara. Sí, es una labor muy bonita, la verdad, muy bendecida. Sí es, este, pues una gran responsabilidad desgastante, porque sí se involucra uno con muchos sentimientos con los pacientes, pero, pero deja muchísimo más de lo que tú puedes dar. Exactamente. Así es. Bueno, pues platícanos, Esther, eres presidenta de la Fundación Voluntaria contra el Cáncer, Reconstruyendo Vidas, a ver todo lo que haces. Así es. ¿Desde cuándo? Pues esta es una fundación que ya tiene muchos años de historia, surge en 1986, nace junto con el Hospital Civil Juan y Menchaca, para pacientes oncológicos y sus familiares. Esto es, inicialmente apoyaba a niños solamente, pero conforme fue creciendo la fundación, se fue consolidando y mientras había esos apoyos, por ejemplo, de Seguro Popular, en los que, pues ya prácticamente estaba cubierto todos los tratamientos de niños, pues nosotros vimos una manera, una rama que era muy importante de apoyar y que estaba, pues muy descobijada, descobijada, que era precisamente las mujeres con cáncer. Exacto. Entonces fue donde dirigimos nuestros apoyos. En el 2013 creamos este programa que se llama Reconstruyendo Vidas, que es un programa integral de apoyo, de atención de cáncer de mama. Y este apoyo consiste, es cuando ya tomo yo la fundación, porque desde hace 37 años existe la fundación, pues no, yo apenas estaba naciendo. No, estaba naciendo. Pero sí soy la fundadora de este programa Reconstruyendo Vidas. Y bueno, este programa justamente tiene la intención de acompañar a la paciente con cáncer de mama desde la etapa inicial, desde el momento en que la paciente es diagnosticada para evitar una deserción en la institución. Es decir, que tenga toda la orientación, la psicoeducación para el manejo de su enfermedad, que tenga toda la asesoría y este, y la conexión con las instituciones para que tenga los medicamentos, los tratamientos, la atención médica, todo lo adecuado. Les vamos llevando, digamos, de la mano, este, para que tenga todo lo adecuado en cuanto a su atención en tiempo y forma. Y también creamos estos grupos y estos talleres de acompañamiento emocional y estos talleres en donde participa Tere, este, con este empoderamiento de la mujer y a que aprendan algún taller o algún oficio para que luego ellas puedan tener una remuneración económica. Esto es muy importante porque, pues, son tratamientos muy costosos. Recordemos que a la población que tenemos es la población más vulnerable del estado de Jalisco, que no cuenta con seguridad social y son tratamientos, pues, muy costosos y desgastantes desde, para la familia de todo el sector no familiar, ¿no? Entonces, y social. Y entonces, bueno, pues, es importante no solo la terapia ocupacional, sino que también puedan hacer uso de estas cosas que aprenden para luego venderlas y que tengan esta, esta, pues, generación de, de recursos, ¿no? Y bueno, en este sentido, este, Tere les enseña, pues, a hacer estas maravillosas joyerías que, que utilizan, que ustedes hay, ¿no? ¿Por qué no? A ver, no se vale, no se vale. Y yo las hago también ahí en el taller, porque yo también le entro. Pero bueno, salí corriendo. Pero sí, este, la verdad es de que hacen unas cosas preciosas y luego pueden, este, venderlas para que aprendan. ¡Qué padre! Y ahorita estamos justamente con un taller que es emprendedurismo digital y que está padrísimo porque, pues, sus redes sociales son reducidas, ¿no? Claro. Entonces, de repente, pues, ¿a quién se las venden? A las mismas compañeras y, pues, no tienen mucho, mucho acceso a, a, a quién vender. Y entonces, con esto, era, es precisamente la idea de, de poderlas vender en línea para que sea más fácil, este, para ellas poder vender esto que hacen, ¿no? Y, y así como, como en el caso de, de Tere, que es joyería, también les damos, este, cosmetología, les damos, este, maquillaje, florería, otro tipo de talleres para que, pues, ellas amplíen esta gama de oportunidades, ¿no? Oye, esto está excelente y no tiene costo. Todo es totalmente gratuito. A la par, le damos acompañamiento emocional porque es importantísimo para el manejo de su enfermedad. Claro. Y culminamos, precisamente, con la cirugía reconstructiva. Reconstructiva. Que es, pues, una cirugía que es muy costosa, que en muchas de las situaciones, eh, ni siquiera las pacientes lo podían considerar por el hecho de, de ser tan costosa, no, no pasaba ni en su mente y que, bueno, ahora tienen la oportunidad de reconstruirse totalmente gratuita, gratis, ¿no? Eh, llevamos más de trescientas sesenta mujeres, eh, reconstruidas totalmente gratis, insisto. Y, bueno, pues, este, es, es muy importante porque también hace un cierre psicológico a la enfermedad. Hay muchas pacientes que ya están totalmente sanas, ya el, el cáncer está libre en su cuerpo, ya no tienen cáncer y no se sienten sanas porque no se pueden ni siquiera mirar al espejo por la mutilación. Sí, exactamente, no, no. Y entonces, eh, es importante la reconstrucción mamaria porque no es solo un tema, eh, de estética de, o físico, es mucho, muy diferente. Psicológico. Entonces, es psicológico, además de las implicaciones que sí tiene en la salud porque la columna se desbalancea, porque tiene muchas otras implicaciones también médicas, ¿no? Pero, eh, sí es importante, pues, poderlas reconstruir para que puedan volverse a sentir integras, completas y darle vuelta a la página de esta situación que, que el cáncer les quito. Qué bonito, eh. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito, Esther, porque realmente esto hacía falta. La gente tiene que enterarse que los pueden ayudar. Así es. Yo me he topado con gente que tiene cáncer y no tiene su mamá y dice, es que no, no tengo quien me ayude, en fin, me cuesta muy caro. Hay que acudir ahí contigo. Así es. Pueden integrarse la gente ahorita que nos están escuchando. Exactamente. Los talleres son cada jueves totalmente gratuitos. Muy bien. Intégrense porque es muy importante, además, esta red de apoyo que nosotros vamos generando porque todas son sobrevivientes de cáncer de mamá o en tratamiento. Y la verdad es que es un grupo muy bonito en el que entre ellas mismas se genera una gran familia y se ayuda, ¿no? Entre ellas mismas se llaman hermanas del alma. Entonces, se van ayudando, van haciendo esta red de apoyo social que es tan importante para el manejo de la enfermedad. Entonces, intégrense a nuestros grupos de apoyo. Es muy fácil. Simplemente mándenos un WhatsApp o comuníquense con nosotros a través de nuestras redes o al teléfono 333-444-7980. Está facilísimo de aprender. 333-444-7980. ¡No, hombre! Facilísimo. Y nuestras redes también, www.reconstruyendovidas.com o el Facebook, Fundación Voluntarias Contra el Cáncer o el Instagram, Reconstruyendo Vidas. Perfecto, me encanta. Oye, vas a ir a una convención anual de la mujer en la ONU, ¿no? A ver, pláticanos que va a ir Tere ahorita que lo mencionaron las dos. Sí, también va Tere, porque... Sí, porque esta convención es la... Sí, es W68. Junta, precisamente, reúne a los representantes diversos de diversos países de Naciones Unidas, a cuerpos diplomáticos, a organizaciones, a ONGs, para revisar la agenda de igualdad de género en todo el mundo. La intención es que la ONU escuche a las experiencias, precisamente, de la sociedad civil organizada y que tengan este acercamiento en las consideraciones y recomendaciones que tengan sobre el papel que tiene que hacer la ONU. Entonces, el tema, por ejemplo, prioritario y de revisión es el sistema de protección social y acceso a servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad de género y el empoderamiento para las mujeres, niñas y niñas, ¿no? En todo el mundo. Entonces, el año pasado nosotros nos constituimos como parte del Consejo Consultivo Jurídico Social y Económico en el 2019, pero se vino la pandemia y pues ya no pudimos ir porque no fue... Se suspendieron las convenciones anuales presencialmente. Y entonces, el año pasado, por primera vez fuimos presencial. Y bueno, fuimos para escuchar, para aprender de otras asociaciones y fuimos exclusivamente de observadores. Pero este año nos dedicamos a escribir precisamente este programa de Reconstruyendo Vidas que lo hemos venido haciendo desde hace 11 años. Este año cumplimos 11 años ininterrumpidamente. Y bueno, nos aceptaron para ir a exponerlo y que otras asociaciones puedan aprender de nuestro modelo y replicarlo en sus países. Entonces, estamos muy contentos, nerviosos también, pero vamos a ir justamente a compartir lo que hemos estado haciendo estos 11 años de trabajo ininterrumpido y que pues ha sido exitoso aquí en Jalisco. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Cuánta labor, cuánta cosa y estás muy joven. Muchas gracias. Qué barbaridad. Fíjate todo el beneficio, toda la gente que se ayuda en un momento dado. Tere, que está enseñando a las señoras que cuánta gente no quisiera hacer sus propias joyas, venderlas en un momento dado. Así es. ¿Y cómo te sientes, Tere? No, me siento la verdad, o sea, te dan como mucha enseñanza de ver la actitud tan positiva y alegre que tú te imaginas que van a estar tristes. No, 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 de veras que te dan unas lecciones de vida tremenda porque todas están súper contentas, todas se apoyan, todas están unidas. Cuando llega una nueva, una vez me tocó una chica nueva que llegaba y llegó llorando y porque no sabía, es que es mi primera vez y no sé qué. Y todas las demás compañeras se arrimaron a ella para apoyarla y decirle cómo era el asunto y que no se sintiera mal. Es muy bonita la convivencia que hay entre todas y yo veo, o sea, me siento muy satisfecha porque veo cómo ellas, cuando terminan su collar, se sienten de lo que sus manos fueron capaces de hacer. Y que las pueden hacer en un momento dado. Se sienten productivas, se sienten, la verdad, como que es un momento y se sienten, ahí olvidan todo, todos sus problemas, olvidan su enfermedad o todas las secuelas que les está trayendo porque incluso con la familia a veces pierden a su familia porque no las apoyan. Entonces ahí es muy bonito. A Esther la quieren muchísimo. Es la luz. Es la luz. Es el arcángel. Es el ángel de todas ellas. Qué bueno, Esther. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Te felicito, gran mujer. Gracias. Que te vaya muy bien, les vaya muy bien en esta gran visita en la ONU. Muchas gracias. Y luego regresas, regresan las dos para que me platiquen. Claro que sí. ¿Cómo les fue? ¿Puedo hacer un comercial? Todo el que tú quieras. Adelante. Tenemos un evento que es el que hacemos cada año para recaudación de fondos. Perfecto. Y que este evento justamente es, reúne varios objetivos. El principal es hacer énfasis en la detección oportuna de cáncer de mama, concientizar a la población, pero también pues es recaudar fondos para estas cirugías reconstructivas que vamos trabajando cada año. Es una cena gala pasarela en donde desfilan las sobrevivientes de cáncer de mama con las que venimos trabajando todo este año. Y bueno, este año va a ser el 6 de julio. 6 de julio. En Expo Guadalajara, con la única internacional sonora santa. ¡Ándale! ¡Qué tal! Está padrísimo, la verdad, es un baile muy padre, pero es una pasarela en donde ellas son las reinas de la noche, en donde ellas así lo refieren, para mí es un antes y después de cenagala, de haber participado. Es una noche muy emotiva, muy linda, y bueno, pues se van a divertir, la van a pasar padrísimo. Cuesta $1,700 el boleto o mesas completas. Ahorita tenemos una promoción de mesas completas de $10,000 de $16,000 pesos. O sea, sale el boleto en $1,600. Que vaya toda la familia. Con cena, bebida y el baile, el show. Y sobre todo, que concienticen que va a ser directamente la causa. Quiero señalar que nosotros, así como Tere, los médicos participantes del programa, los cirujanos que nos operan, todos, todos nosotros somos totalmente voluntarios. Así que todos los donativos van directamente a apoyar a nuestros pacientes. Por favor, háganlo con confianza. Vayan, diviértanse, pasen una noche espectacular. Y bueno, pues participen y ayúdenos a ayudar. Que te llamen, que te llamen, entonces. Por favor. Gracias. Gracias, Esther. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Por traerme a Esthercita. Gracias. Muy bonito. Felicidades. Gracias. Felicidades por esta gran labor.